Miren, esto es de las excelentes noticias o de las pocas buenas noticias, si lo quieren también ver así. De toda esta labor que hacen las organizaciones, los colectivos, pero sobre todo las comunidades que se oponen a los megaproyectos, a estos ecocidas megaproyectos que imponen a través de fuego y sangre o hasta de engaños. Comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala ganan amparos para detener este proyecto. Según en la información de Desinformémonos y a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, comunidades indígenas interpusieron una decena de amparos ante jueces estatales de Morelos, Tlaxcala y Puebla contra la construcción y operación de dos termoeléctricas, gasoducto y el acueducto, que integran este proyecto integral Morelos, señaló Juan Carlos Flores Solís, integrante de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua. Flores Solís explicó que la comunidad de Huesca, donde se encuentra una de las termoeléctricas de este proyecto, consiguió la suspensión definitiva luego de que se presentó un amparo para que Comisión Federal de Electricidad se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, así como la suspensión provisional contra el ramal del gasoducto que iría de la termoeléctrica dé lugar a empresas con sede en Cuautla y Cuernavaca. Flores Solís comenta que han visto durante todo este tiempo que está la mano del gobierno sobre los juzgados, eso provoca que se retrase la justicia, pero al final van cayendo las sentencias, tarde o temprano en favor del pueblo. Flores de Anenecuilco también lograron la suspensión definitiva a través de un amparo para evitar que Comisión Federal de Electricidad llevara el agua de riego a la comunidad a la termoeléctrica de Huesca, mientras que los habitantes de Atlixco en Puebla ganaron un amparo para que se consulte a los pueblos y se revoque la licencia de construcción del gasoducto. Por otra parte fueron interpuestos tres amparos contra la mañada y fraudulenta consulta que realizó Andrés Manuel López Obrador el 23 y 24 de febrero para la operación de la termoeléctrica de Huesca, sin embargo fueron rechazados por presentarse antes de que se llevara a cabo la encuesta. Flores explicó que ya realizada la consulta se recurrirá ante los juzgados, pues el resultado del sí a la termoeléctrica fue logrado mediante inducción y fraude y contribuye a la destrucción y despojo de los territorios. Esto es bien importante compas, las denuncias, los amparos, las pruebas que se deben de dar para decir el por qué no se puede hacer un proyecto que conlleva una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto, que pues obviamente la termoeléctrica y gasoducto provocan contaminación, riesgos sísmicos y entre otras cosas. Lo del acueducto pues es llevar el agua hacia otras partes que no son en la zona que corresponde, ¿sí me entienden? Entonces, eso es muy bueno compas, ojalá y así sigan y logren algo muy bueno para que las demás comunidades que también padecen, sobre todo ahorita en un rato les comparto lo de las cerveceras, la misma cervecera en dos puntos diferentes, ¿cómo engañaron a estos pueblos? Pues también puedan hacer uno de estos amparos y hacer las denuncias públicas correspondientes. Es necesaria la unión de todas las comunidades compas. Ya basta de que este mal gobierno que supuestamente dijo que iba a mejorar las cosas, ahora las está empeorando. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos compitas.